Hola que tal amigos bienvenidos a una edición más de Espacio Charroga si se preguntan por qué hay tanta gente a mi alrededor pues adivinen que va a jugar la selección uruguay de fútbol ni más ni menos que en el estadio centenario un templo espectacular del fútbol mundial va a jugar contra la selección de panamá porque ya se van a completar sus participaciones de la copa américa en tierras brasileñas así que espero disfruten esta noche como nosotros lo vamos a disfrutar como te sientes ven a ver platica no 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 por favor amigos ya entramos al estadio centenario acompáñenme amigos como ya se pudieron dar cuenta no está lleno el estadio todavía pero no tarda falta alrededor de una hora para el partido pero esto promete bastante bastante cheque nada más como ya se pudieron dar cuenta no podía faltar mi fiel acompañante de aventuras aquí en uruguay belén platícanos un poquito a mí y a los que nos están viendo ahorita cómo se vive el fútbol aquí en uruguay el fútbol está en la sangre de los uruguayos es una emoción realmente venir a ver la selección por ser el primer estadio del fútbol mundial la verdad que es una emoción muy grande muchos nos podemos preguntar qué significan las estrellas que tienen los escudos de las selecciones nacionales o de clubes aquí está belén para platicarnos un poquito qué representan esas cuatro estrellas en el escudo de la asociación de fútbol de uruguay bueno los dos primeros son de los dos triunfos que tuvo uruguay a nivel de las olimpiadas en 1924 y en 1928 y luego están los otros dos que son de los dos triunfos de los mundiales que son de 1930 y 1950 ahí lo tienen un dato curioso para los conocedores y los claro no conocedores del fútbol amigos en unos momentos estamos a punto de escuchar el himno nacional de uruguay así que los voy a dejar con el audio para que para que chiquen el nivel de pasión que se vive aquí en el fútbol con quien creen que me encontré a la superestrella de punta del este como está lucia cuál es su pronóstico para ese partido uruguay gana 1 a 0 1 a 0 mi pronóstico es 3 a 0 1 a 0 vamos a ver quién le atina ¡Tú dale! bueno 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 el partido este era un pequeño bache Belén que crees que le hace falta a uruguay porque parece como que ataca pero no ataca a ver que pasa un momento difícil bueno hay pocas palabras es que bueno así se vive aquí el fútbol a ver lucia que crees que le hace falta a uruguay porque estoy estresado callese bala, 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 bala al medio atento con esto Gómez 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 Suárez autorizado llegó Gómez 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 Finalizó el partido aquí en el Centenario por supuesto 3 a 0 Uruguay como yo lo dije en mi pronóstico un espectacular partido de preparación para la Copa América Uruguay tuvo muy muy bien así que pues toda la suerte para esta selección que lo da todo en cada partido y vamos a ver qué tal es la Copa América hasta la próxima Uruguay, Uruguay, Uruguay Gómez